Mírenla a una víctima de la cloaca, juzgada y condenada por su boca, debiera estar colgada de un ciprés por su crimen sangriento al idioma inglés. ¡Ay, cielos, qué sonido! Esto en Inglaterra es lo que llaman una educación rudimentaria. Oiga, señor, yo creo que he escogido un pobre ejemplo. ¿Cree usted? Hay que oír hablar inglés masticando el ABC de una forma que vergüenza es. ¿Usted, buen amigo, ha ido a la escuela? ¿Por qué me toma? ¿Toy loco? Nadie le enseñó que es quien o quien. Cada centro es un lugar, cada gente un pronunciar. Hay lenguas mil en Londres para hablar. Gatos hartos de maullar, este es uno. ¡Ay, de cifre usted, ¿qué quiso así expresar? El au y el mao la tienen siempre así. No la suciedad y el mal vestir. ¿Por qué no pueden los ingleses aprender a hablar correctamente con buen acento inglés? Si usted pronunciara igual que lo hace esta mujer, tal vez flores venda usted también. Yo le suplico. Cuando habla un inglés su idioma, inmediatamente nota que su pronunciar molesta y hiere a sus compatriotas. Un mismo idioma el pueblo inglés debe tener. ¡Ay, por qué no pueden aprender y dar ejemplo a aquellos que sufren oyendo atrocidades! ¿Escocia e Irlanda no saben ser formales? Incluso hay ciudades en donde el inglés no se habla. En Estados Unidos llevan años sin usarlo. ¿Por qué no pueden los ingleses aprender? Noruega habla el noruego, Holanda el holandés. En Francia los niños ya pronuncian el francés. Bueno, en París no importa lo que hagas con tal de que lo pronuncies bien. El árabe se aprende en Arabia por las calles y hay lenguas que se enseñan de atrás para adelante. Por eso no es justo que olvidemos el inglés. ¡Ay, por qué no pueden! ¡Por qué no pueden hablar bien!